La leche materna es el alimento más importante para el desarrollo del ser humano en sus primeros años de vida. El aumento de la lactancia materna podría salvar más de 800 mil vidas al año, según la Organización Mundial de la Salud, disminuyendo además el riesgo de que las madres padezcan enfermedades como cáncer de mama y ovario, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. La recomendación por parte de las expertas en el tema es amamantar exclusivamente al bebé durante los primeros seis meses y hasta los dos años o más. Sin embargo, la tasa de lactancia materna en nuestra entidad sigue en las últimas posiciones a nivel nacional según las instituciones de salud. Desafortunadamente nuestro estado tiene una de las tasas más bajas de lactancia a nivel nacional y si a esto le sumamos que también tenemos una de las tasas más altas en embarazos en adolescentes, pues imagínate, estamos en una situación complicada. La Organización Mundial de la Salud nos dice que sean los primeros seis meses de lactancia materna exclusiva y por exclusiva es no jugos, no tés, no aguas, ningún otro tipo de alimento que no sea la pura lechita de mamá. A partir del sexto mes y de acuerdo a las indicaciones del pediatra podemos iniciar con la ablactación o la alimentación complementaria, o sea que vamos a continuar dando lechita de mamá y aparte alimentos. Uno de los factores por los cuales gran cantidad de madres trabajadoras abandonan la lactancia es el regreso a sus centros de trabajo y es que el progreso es lento en cuanto al alcance de la recomendación de la OMS de al menos seis meses de licencia remunerada que apoye una lactancia materna exclusiva. Las normas mínimas mundiales para la licencia por maternidad descritas en la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad son de 14 y 18 semanas respectivamente, es decir, menos de los seis meses requeridos o 26 semanas para la lactancia materna exclusiva. El avance en muchos centros de trabajo es la implementación del lactario para la alimentación del bebé y extracción de la leche materna, así como la aplicación de leyes que castigan a quienes agredan a mujeres que amamantan en espacios públicos. Es muy incómodo para la madre estarse extrayendo la leche dentro de un área laboral en donde no están las condiciones adecuadas. Ya hay incluso una ley que ampara a esta madre para que tenga un lugar adecuado, ya hay tal cual la ley de los lactarios para que esta madre tenga derecho a un área adecuada para poder extraer la leche. Si hay ya leyes también que amparan, que la madre pueda amamantar a libre demanda donde ella decida y no tiene por qué taparse con una cobijita y mucho menos tiene por qué ser agredida. Profesionales en el tema indican que toda madre es capaz de brindarle su leche al bebé, excepto quienes tengan VIH, cáncer bajo tratamiento o enfermedades infectocontagiosas. Mirel Villegas, Meganoticias. ¡Gracias!